Una situación crítica vive actualmente en Nayarit al dispararse más del 500% el dengue este año en comparación al 2023. La población infantil es la que ha resultado más afectada en esta emergencia que se registra en la entidad en donde ya suman 15 decesos por esta enfermedad. Ante ello, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero convocó a una rueda de prensa en la que estuvieron alcaldes y autoridades del sector salud y educativo a nivel estatal y federal para cerrar filas en torno al combate del dengue. Escuchemos al coordinador operativo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Senaprece, Pedro González Santamarina. Bueno, agradecer sobre todo el apoyo, señor gobernador, que está brindando en el tema del dengue, ¿sí? Está en una situación crítica en el estado de Nayarit, sobre todo en Tepic, y analizando los casos probables de dengue de las últimas cinco semanas, que no es lo mismo analizarlos por casos acumulados, nos dimos la sorpresa de que en primer lugar se encuentra Tepic a nivel nacional, ¿sí? En el quinceavo lugar se encuentra Valle de Banderas y en el lugar 17 Santiago Escuintla. En Tepic repuntaron los casos de manera significativa en las últimas cuatro semanas, rebasando lo que es a Guadalajara, Monterrey, Manzanillo, que se encuentra en el segundo y tercer lugar. En tanto, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero advirtió que las lluvias que se han estado registrando aumentan la posibilidad de mayor riesgo para la ciudadanía. Resaltó la importancia de la coordinación de dependencias para atacar este problema. Navarro Quintero dijo que las escuelas se tienen que descacharrizar. Asimismo, mencionó que hay quince decesos, la mayoría son infantes. Lo que hay actualmente, la curva del dengue se nos está haciendo vertical por el ascenso tan rápido. El ascenso es demasiado rápido al grado que se está verticalizando. Tenemos en la actualidad quince muertes. Dice, son nueve casos comprobados. Yo diría que eso es lo de menos. La realidad es que el cuadro clínico corresponde a dengue. Y tenemos quince casos de muerte por dengue. La mayoría, la mayoría son de niños y de niñas. Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud de Nayarit, Beatriz Huerta, resaltó el incremento vertical que llevan los casos de dengue y que mantienen a Nayarit en primer lugar nacional por casos por habitantes. Las cifras de dengue se han disparado este dos mil veinticuatro en comparación al dos mil veintitrés. Escuchemos. El año pasado, de enero a diciembre, tuvimos solamente quinientos casos. El día de hoy, de enero al momento, tenemos dos mil ciento treinta y nueve casos. Entonces, el disparo, pues, es de más del quinientos por ciento. No hay punto de comparación. Es que recordemos que lo que está circulando, están circulando en el estado de los cuatro serotipos. Pero el serotipo tres es el que tiene el mayor número de casos. Con información de Javier Santos, desde Radio Dejen, Puerto Vallarta, para Canal Cuarenta y Cuatro TV, Montserrat Bernal.